Es el momento de hablar de adultos mayores. Su calidad de vida es de suma importancia y es por eso que recientemente fue sancionada una ley que unificó, atención, a 19 proyectos para promover, proteger y garantizar un trato digno, preferencial y especializado en todos los ámbitos. Esta ley promueve, además del acceso a la educación, al manejo de nuevas tecnologías, mercados laborales, actividades culturales y recreativas. Además, se creó el Consejo Provincial de Personas Mayores. ¡Gracias!